Estamos mejor con Rafael Estamos mejor con Rafael Porque se va a gobernar Por eso en las elecciones Por eso vamos a votar Estamos mejor con él Estamos mejor con Rafael Estamos mejor con él Estamos mejor con Rafael Estamos mejor con Rafael Estamos mejor con él Estamos mejor con él Estamos mejor con él Estamos mejor con Rafael Estamos mejor con él Estamos mejor con Rafael Estamos mejor con él Estamos mejor con Rafael Estamos mejor con él sacó a flote las navieras y a las 9.36, combate el guimén y la droga, estamos mejor con él. Estamos mejor con él, estamos mejor con él, estamos mejor con Rafael, estamos mejor con él. Nos ha dado un buen gobierno, ayuda a la juventud, Rafael, Rafael, estamos mejor con él. Estamos mejor con él, estamos mejor con él, estamos mejor con él. Ya no hay tanto desempleo, la economía subió, Rafael, Rafael, estamos mejor con él. Estamos mejor con él, estamos mejor con él.